Joaquín Morales Solá, desde El Llano. Esta noche Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué va a pasar con los tiquetes? ¿Hay solución a la vista para el conflicto con los metrodelegados? Además, Miguel Ángel Broda y el futuro de la economía. Y Hernán Lombardi analiza la marcha del 25 de mayo contra el FMI. Desde El Llano, con Joaquín Morales Solá. Hoy, 22 horas por TN. ¡Suscríbete al canal!